Hola, soy Paula Poblete Maureira, Ministra Suprogante de Desarrollo Social y Familia. Este domingo 4 de septiembre se realizará el plebiscito constitucional para aprobar o rechazar la propuesta de nueva Constitución. Queremos destacar que el voto es obligatorio para todas las personas mayores de 18 años, así es que les invitamos a participar de este proceso tan importante para nuestro país. Desde el Ministerio de Desarrollo Social y Familia tenemos el compromiso y la labor de dar a conocer todas las herramientas que establece el voto asistido para que las personas con discapacidad sepan que pueden contar con apoyo en su local de votación. ¿Cuáles son estos mecanismos? Les invito a revisarlos a continuación. Primera modalidad. Podrá ser asistido por una persona mayor de edad y de su confianza. Para ello, se informará al presidente de la mesa que se utilizará el voto asistido y será acompañado hasta el interior de la Cámara Secreta. La credencial de discapacidad no es un documento válido para votar. La cédula de identidad o pasaporte son los únicos documentos válidos. Las personas sordas y las personas con discapacidad auditiva pueden expresar a través de lengua de señas chilena o por escrito que desean hacer uso del voto asistido. Segunda modalidad. Será asistido por el presidente o presidenta de la mesa quien se quedará fuera de la Cámara para doblar y cerrar el voto. Deberá resguardar el secreto del sufragio. Las personas ciegas o con discapacidad visual pueden solicitar al presidente de la mesa votar haciendo uso de la plantilla con ranuras o la plantilla con ranuras y letras en braille. La mica en braille lleva una letra mayúscula A para identificar la alternativa apruebo y una letra mayúscula R para la alternativa rechazo. Tercera modalidad. Ejercer el derecho a voto fuera de la Cámara Secreta. Si la persona no puede entrar a la Cámara, la mesa deberá adoptar las medidas necesarias para mantener el secreto del voto. En el caso de que existan escaleras u otros obstáculos al desplazamiento, se puede dirigir al personal tanto del Servicio Electoral como de Defensa Civil presentes en el local y solicitar su ayuda. Estas fueron las indicaciones para el voto asistido. Les invito a informarse a través de la página web tubotodecide.cl sobre todos los detalles de estas elecciones, proceso del cual esperamos que todos y todas seamos parte, pues no hay que olvidar que el voto es obligatorio. Nos encontramos el domingo votando.